La buena para Galilea. Ya corrió a Marisol González. La mala. Llegó Tania Rincón. Galilea Montijo se quitó del camino a otra morena guapa. A la conductora Tapatía no le gusta la sana competencia y finalmente le alejaron a Marisol González, a quien obstaculizó tanto como pudo hasta que la sacó del matutino hoy. Pero no todas son buenas noticias para la presentadora, pues le pusieron a Tania Rincón. La precoz Galilea Montijo padece la crisis existencial de los 50, pues aunque está próxima a cumplir 48 años de edad, ya siente los estragos del tiempo y no quiere compartir cuadro con mujeres morenas, mucho menos si son más guapas que ella o jóvenes. Así que la coahuilense, ex reina de belleza, le robaba cámara. Pero esta no es la primera ocasión en que la Tapatía, quien se inició como bailarina en la televisión, se deshace de las mujeres guapas y morenas que le ponen cerca. Ahí está el caso de Cintia Urias, a quien con ayuda de su amiguis Andrea Legarreta le hicieron la vida imposible hasta que la sacaron del staff de hoy. Incluso la Tapatía se negaba a anunciar los premios TV y novelas con Cintia, pero se tuvo que tragar sus traumas y compartir cuadro con ella, pues el gobierno de Sinaloa, de donde es originaria Urias, era el patrocinador del evento. Así que como el que paga Amanda y Gali quería cobrar, se tuvo que aguantar. La Montijo ha movido todas sus influencias para que le quiten del camino a Marisol. Incluso prohibió que el resto de sus compañeros le digan Mari, pues ella la conoce como Marisol, y no pueden darle muestras de afecto a la ganadora de Nuestra Belleza 2002, título de beldad que no pudo ganar la Tapatía, dándole otro motivo de frustración. Galilea, quien se alejó del programa debido a que por segunda ocasión padece el virus chino, este fin de semana se definirá si regresa el lunes a la conducción o sigue en su casa convaleciendo la enfermedad. Aunque el no ver a Marisol en el programa la alegró, fue como un golpe al hígado ver en ese lugar a Tania Rincón. Luego de un mes de haber dado a luz a su segundo hijo, la exconductora de Venga la Alegría de TV Azteca apareció en Hoy, contratación que desde el año pasado habían buscado las hermanas Rodríguez, y que todo parece indicar que pronto se hará permanente y oficial, aunque también a eso se opone Galilea. Los motivos para obstaculizar dicha contratación son más que obvios, pues la michoacana comparte muchas cosas con Marisol González. Ambas son ex reinas de belleza, así que su hermosura no se discute, son morenas y mucho más jóvenes que la tapatía, así como simpáticas. Galilea Montijo hizo un entripado al ver a una de las consentidas de la productora Andrea Rodríguez, y a quien ha buscado contratar desde el año pasado, cuando junto con la desaparecida Magda realizaron Guerreros 2020. Desde entonces se habla de que la nacida en la Piedad Michoacán llegaría a Hoy y finalmente salió a cuadro. Galilea Montijo desatendió el negocio al irse de incapacidad por segunda ocasión. A su regreso podría encontrarse con la sorpresa de que su rival Marisol González ya no estará más, lo cual le daría gusto, pero ese sitio sería ocupado por Tania Rincón, quien es simpática y sabe mucho más de conducción que la tapatía, así que siguen aprietos. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.